Así que nada, mandamos un saludo desde aquí a... Isaeta en Candelaria para el Cristo del Perdón. Oh, tan bueno, oh, pare mío, oh, del perdón. Ay, 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 ay. Siento tan santo. Oh, 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 oh Y otros le tiraban palos, oh, oh, ay, se oyó una voz que decía, no pegarle que es cristiano, no pegarle que es cristiano. No pegarle que es cristiano, ay, ay, ay. No pegarle que es cristiano, no pegarle que es cristiano, no pegarle que es cristiano. Una nueva saeta que escuchamos en esta jornada, hemos escuchado varias durante esta Semana Santa.